jbl go 3 por tan solo 29 dólares acompáñenme a ver qué tal está esta bocinita amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo este día les traigo un vídeo cortito para mostrarles una bocina muy bonita y está súper barata ahorita para que la puedan comprar ya saben que mis vídeos no son profesionales así que si quieren saber sobre la bocina y saber más detalles van a tener que irse definitivamente a otro canal pero yo lo que estoy haciendo es subir el vídeo ahorita para mostrarles el especial que tiene la bocina así que vámonos con el vídeo i've been dreaming on in my head like i've seen it a life worth living is a life with meaning i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon gotta taste can't waste bitterness in my face work a job every day till your dreams fade away like your cars never change play the game now we say i need a break don't stand strong need to move on to be what i want bueno como pueden ver ya está funcionando la bocinita suena bonito bien clarito después calidad de jbl verdad que es un sonido buenísimo no podemos exigirle muchísimo a la bocina porque es pequeñita pues o sea es el nombre es claro jbl go 3 es el nombre de la bocina así que yo pienso que suena bastante bonito como para tenerla en una recámara para no sé si eres de los que te bañas con música en el baño como yo porque yo siempre que me voy a bañar tengo que tener música y esta bocinita es una buena opción por tan solo 29 dólares así que yo pienso que es de aprovechar por eso yo estoy haciendo el vídeo así que la vamos a subir un poquito para que ustedes oigan y esta está con un 75 por ciento 80 25 90 está bueno suena bien aquí está el nombre miren esto que tiene aquí esto es para que agarre cuando está así parada en una superficie y bueno mi gente espero les haya gustado el vídeo de ahora no olviden suscribirse y darle like al vídeo y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y